Ay, mira. Amor, 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 mira. Mira, acá hay una p... Acá hay un Puma Club, mira, ve. Es una piscina. ¿Es piscina? Claro, podemos ir, pasar un día muy bonito como hoy día, por ejemplo, que es un día muy especial, el día de San Valentín, 14 de febrero. Ya, mi amor, te voy a complacer. Hoy día, te voy a complacer. Hoy día la vamos a pasar... ¿De verdad? Hoy día la vamos a pasar chévere. Ay, el amor. Bonito. Ay, amor, gracias. Tú sabes. Es chévere. Sí, pero tú ya sabes, más al ratito. Tú ya sabes lo justo en la noche. Ay, amor, no te preocupes, tú sabes, pues. Te doy lo que más te gusta. Ya, mi amor, ya, vete alistando. Vete alistando, por ahí al toque. Y después en la hora del toque. Uy, sumare. Cinco minutos después. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Puma Club. Bienvenido. Permítame a chequear nada más. ¿Algún tipo ya? Nada, solo tengo más. Un pulto. Permítame, chiquita, su mochila. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Ay, gracias, mi amor, por consentirme. No hay de qué. No hay de qué, mi amor. Tú eres mi reina. Hoy día tenemos que disfrutar. Hoy día lo vamos a disfrutar. Hoy día nuestro día. ¿A qué piscina quieres meterte? ¿A la bebé o a la grande? Primero empezamos a cantar. Claro, acá se interese y ahí ya vamos a la gallaza. Ay, está un paso bonito, amor. Uf, qué rico tobogán, mami. No, ya vale madre. No cambias, ¿no? Ya vámonos, vámonos. Au, au, au. Disculpa. Uf, qué rico su bocito. No, no, nos saltamos. Acá, ¿te parece? Ya, ya. Por favor, Manolo, déjate de estar aquí. Ya, 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 tranquila, tranquila, ya. Vete a sacarlo tú. Ya, ok, nos vamos a interesar. Ya, voy yo con el dedo. Uf. Ah, chico. ¡Uf, tatiasco! Ahora sí ya. Bueno, chato, las fibras. Saca la boca de tus piedritas. Me cayó mal el pollo. Mi amor, voy a ir al baño, ya. No, chico, no puedo aguantar. No puedo aguantar, no puedo aguantar. Voy al baño, ya. Por favor, cuidadito, ¿eh? Quiero que te cae, ¿eh? Uy, hola, amiguita. ¿Cómo estás? ¿Me puedo meter una cervecita? Pero yo te he visto casar con tu novia. No, yo no mi novia. Ella es mi amiga. Claro, claro. Ella es mi amiga. Bueno. Solo que he venido, no sé con quién pasarla el 14. ¿Puedo estar acá? Ya, ya. ¿Cómo te llamas? Múñeca. Angélica. Angélica. Unos momentos después de... Ay, ¿dónde se habrá metido este de hace rato? Estoy que le espero, le espero. No sé dónde se habrá ido este pedazo de gente. Ay, voy a buscarlo. A ver, ¿dónde estará? ¿Qué? No, pero que ven mis oídos, mano. No lo puedo creer. ¿Estoy viendo mal o qué? Ah, no. Este me va a oír, me va a oír. Mi hijita. ¿Cómo te llamas? Estoy soltero. ¿Cómo? Ah, ¿qué? ¿Estás pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que estás soltero? Hola, hermana. ¿Cómo estás? ¿Cuál hermana? Ella es mi hermana. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ellas? Ella es mi amiga de la promoción. Ah, ya, te trae vivo. ¡¿Qué? Esta coche de vida me cago. Ya, Ortiz. Ya, mi amor. Ya, ya. Tú tienes que ir a la pista. No, no, no. No, no, no. Ya vámonos. No, ya está, una. No, 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 no. Amigo, ya me lamentará. Se nota cuando me ves Ahí donde no llegué Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Porque tú eres mi bebé ¿A nosotros quién va a hablar? Si no, no te vamos por ahí ¡What the hell! Se nota cuando me ves Ahí donde no llegué Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Porque tú eres mi bebé ¿A nosotros quién va a hablar? Si no, no te vamos por allí Oye, la fey. Oye, la fey. Bueno mi gente, esperamos que les haya gustado el video muchisimo y yo y Sarita le queremos dejar un buen listo a Valentín, y acá mi amiga Sarita va a decir una palabra, bueno espero que en este 14 de febrero la pasemos muy muy bonita, no solamente es el día del amor también es el día de la amistad y desearle de corazón parte de Manolito Rojita y Sarita la Peque, pasa mi gente, pasa lo bonito, pero tu sabes que mas a ratito, mas a ratito que? mas a ratito, tu sabes, tu sabes, no te entiendo de que me quieres decir, como eres? meninas, me llevas a ratito, mas 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 a ratito disgrace , mas a ratito, mas a ratito y todo el hoyo